Yo le hablo a la señora Shema, a Claudia, que conteste Claudia, debatimos o no debatimos. Creo que México merece que hablemos los temas. Ella dice que México está mejor que nunca. Yo digo que no, entonces cara a cara yo digo por qué México no está mejor que nunca y yo pongo los números de seguridad en la mesa, pongo los temas de corrupción en la mesa, pongo los temas de salud. Hoy aquí en Tabasco, varias personas se me han acercado a pedirme ayuda para medicamentos y para cirugías, porque no tienen clavos, porque sus enfermos están en el hospital. El sistema de salud está colapsado. Hablemos con la verdad. Entonces yo el reto se lo hice a Claudia, que me conteste Claudia, no sus voceras. Y vaya que su soberbia es tremenda. La soberbia los va a matar. Es un lenguaje, pues la verdad de las cosas es que no le dan permiso de hacer muchas cosas a la candidata. Es la verdad. Hay que decir las cosas como son. Ella dice que no puede pedir permiso porque nadie le da permiso a ella.